Con el recorrido del gobernador de Arauca por los siete municipios del departamento, se demuestra que el color político quedó atrás. La asamblea departamental también estuvo en Tame acompañando al gobernador. Erranca con una iniciativa del gobierno departamental de hacer una visita a todos los municipios antes que termine el año. Hoy estamos en el municipio de Tame, en este hermoso municipio, la cuna de la libertad, capital turística del departamento de Arauca. Y se está hablando bien porque se están haciendo estos ejercicios, se le está llegando a la comunidad, se está verificando de primera mano lo que ha sido y lo que ha quedado después de este difícil año, pero también generando unas proyecciones en temas de gestión que muy seguramente se van a ver reflejadas en este 2021. 2021 tendrá que ser el año del desquite para un departamento como el nuestro, para este hermoso municipio. Y obviamente estamos articulados todos y cada uno de quienes hacemos parte de la vida política del departamento de Arauca. Lo ha dicho el señor gobernador, aquí nos toca trabajar de la mano todos sin importar los colores políticos. Y ahí lo estamos generando desde la asamblea departamental en el marco, lo que yo he llamado en el marco de la gobernanza, esta articulación de trabajo de manera mancomunada. Para el presidente de la asamblea de Arauca, Carlos Hernández, esta región del país tiene que ser agroindustrial para reactivar la economía. No hay muchas falencias, nosotros queremos un Arauca agroindustrial, nosotros queremos un Arauca con vías, nosotros queremos un Arauca con conectividad y eso nos obliga a articularnos a alcaldes, diputados, en cabeza del gobierno departamental, en cabeza del señor gobernador y obviamente concejales, ediles y toda la dirigencia política, social y gremial del departamento. Esa Arauca que soñamos solo es posible si nos articulamos y trabajamos de la mano y entendemos que necesitamos generar gestión del orden nacional y ahí hay que ir de manera mancomunada. Entonces, esperamos que efectivamente todo ese ejercicio que hicimos en este difícil año, que estuvimos en las plantas procesadoras que estamos impulsando en el departamento, que estamos en la esperanza estratégica con unas reuniones que vienen con el Ministerio el otro año, el Ministerio de Agricultura, para trabajar plenamente sobre estas tareas. 14 alianzas productivas vienen para el departamento de Arauca, prometidas por el señor ministro en su momento, en el último ejercicio que hicimos precisamente aquí en el municipio de Tame, donde tendrá que reflejarse en generación de empleo, en el nivel de vida y obviamente en esa Arauca que todos estamos soñando. El líder político manifestó que para el año 2021 están muchos procesos en marcha para el departamento de Arauca. No, definitivamente muchos procesos están en marcha. Si bien es cierto que fue un año supremamente difícil, también es cierto que tenemos que darle las gracias a Dios primeramente, porque aquí lo que prevalece es tener la salud, que muchos desafortunadamente en un año de pandemia no pudieron superar. Entonces lo que viene es que esos procesos de gestión, que esa articulación política por el departamento, se refleje en obras, se refleje en saneamientos, se refleje precisamente en el cumplimiento de esas metas que están en el plan de desarrollo y que todos sabemos que entre el proceso público que no es fácil, pero que si nos unimos, que si traemos esos recursos del orden nacional, que si de cierta manera aceleramos, pues vamos a tener un excelente año que se tiene que ver reflejado en generación de empleo y en el mejoramiento del nivel de vida de nosotros los araucanos. A eso le estamos apuntando y le pedimos al Todopoderoso que sea así, que sea el año del desquite, como lo he dicho yo, porque este año fue bastante complejo y lo digo como presidente de la Asamblea, que fue una circunstancia difícil, pero la superamos primeramente a Dios. La Asamblea Departamental seguirá trabajando de la mano del gobernador de Arauca en pro de la comunidad de Arauca.